El abogado va a sentir que puede capacitarse, que puede tener esparcimiento, que puede tener apoyo en los peores momentos, cuando por ejemplo no fallece un ser querido que tiene el apoyo, que tiene el apoyo en capacitación, que tiene el apoyo en el momento de recreación, cuando quiere compartir con su familia. Gracias.